Un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un taxi y un camión dejó como resultado daños materiales y la obstaculización del tráfico por más de una hora en la cuesta La Ponzoña, en el municipio de Río Blanco. Por más de una hora el tráfico estuvo paralizado en la cuesta La Ponzoña, en la ciudad de Río Blanco, después que este taxi que iba bajando, chocara en una de las llantas delanteras de esta rastra, la cual del impacto se le ponchó una llanta, por suerte solo hubieron daños materiales, según testigo el conductor del taxi iba distraído en el celular. Al lugar se presentó la Policía Nacional para llevar las respectivas investigaciones. Desde la ciudad de Río Blanco y Zayas Alcántara, acción.